Ahora más que nunca, cuando compro en La Anónima, me siento como en casa. Porque llegó La Anónima online. Conectate vos también desde tu PC, tablet o celular y empezá a disfrutar de este nuevo servicio de La Anónima. Es muy fácil. Entrás, comprás, pagás con tu tarjeta de crédito y lo retiras en la sucursal con punto de entrega de tu ciudad. Además, con tarjeta La Anónima tenés financiación y descuentos exclusivos. Entrá a lanónimaonline.com.ar y descubrí mucho más a solo un clic de distancia.